Hacemos contacto, agradecemos mucho a Marisa López Collado, nuestra compañera en Veracruz. Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Yunes, se enfrascan de nueva cuenta en acusaciones de corrupción y nepotismo. Todos los días se genera mucha información allá en el estado de Veracruz. Marisa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte una vez más aquí en El Punto Crítico. Muy buenas tardes, el gusto es mío, nuevamente terminando la semana con el reporte de mi estado. Así es, otra vez se enfrentaron en acusaciones Miguel Ángel Yunes con Andrés Manuel López Obrador. López Obrador volvió a visitar el estado en esta gira que está haciendo como presidente de su partido previo al 2018, en donde en esta ocasión no fue él el que inició la batalla. Ya no acusó a los medios de, ya no nos llamó maiseados y tampoco señaló al gobernador, sino que fue el gobernador Miguel Ángel Yunes, quien hoy cumple 100 días de mandato, quien sacó un video en redes sociales, en donde en esta ocasión señalaba a Andrés Manuel López Obrador de corrupto, sacando una lista de propiedades en donde afirmaba que no solo tenía una propiedad como el reporte, sino que tenía varias. Hablaba de tres a cuatro propiedades tan solo en el estado de Puebla. Posteriormente también sacó un video en sus redes sociales, en donde demuestra con algunas cantidades que López Obrador no paga impuestos, que reporta sus impuestos en ceros. A todo esto lo volvió a invitar a debatir, pero López Obrador nuevamente no aceptó. Así están las cosas hasta ahorita en el estado, hoy en los 100 días del mandato de Miguel Ángel Yunes Linares. Oye, pues muchas gracias Marisa López Collado por tu reporte, muy oportuno para este fin de semana. Se enfrascan en acusaciones, en dimes y diretes. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Estaremos al pendiente de que se genere más información. Marisa, te deseamos un buen inicio de semana. Claro que sí. El lunes estaremos ya con la información de ver cómo amanece el estado la próxima semana. Excelente fin de semana para toda la audiencia. Buen inicio de fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí están los reportes este fin de semana.